Las comunidades La Sabana, Tierra Blanca, Llano de Juárez y Yutazaní, pertenecientes al municipio de Santiago Juxtlahuaca, se manifestaron este martes en la Casa Oficial de Gobierno en la capital del estado para exigir la intervención de las autoridades estatales en la problemática que presentan. De acuerdo con los manifestantes, desde el año 2018, las cuatro poblaciones no han tenido recursos por parte del ayuntamiento y acusaron que el EDIL les ha dado negativas para querer liberar los apoyos que por ley les compete. Son cerca de 10 millones de pesos los que el EDIL de Santiago Juxtlahuaca adeuda a las cuatro comunidades en el periodo de tres años y es por ello que ahora están pidiendo la intervención del estado para demandar al presidente municipal la entrega del dinero, ya que hasta la fecha no les han dado justificación alguna de este atraso. La Sabana Copala, Tierra Blanca Copala, Yutazaní Copala y Llano de Juárez Copala. El motivo por el que el día de hoy nos encontramos aquí en la capital es con respecto a la entrega del recurso del ramo 28 y 33 por parte de la presidencia municipal de Santiago Juxtlahuaca, quien la persona que está al frente del municipio es el licenciado Nicolás Feria Romero, que desde el año 2018 ha retenido los recursos. Entonces, por eso estamos aquí en la capital, puesto que en un principio instalamos el plantón en el municipio, pero no tuvo ningún impacto a nivel estatal. Entonces, a partir del mes de octubre nosotros empezamos a hacer una serie ya de manifestaciones aquí en la capital para pedir la intervención del gobierno del estado, cosa que sí en un momento dado se nos atendió, pero se le ha dado largas al asunto y se le ha dado falta de seriedad al tema. Entonces, nosotros, las comunidades indígenas de la región Triqui exigimos que se le entregue entero el recurso del ramo 28 y 33 a cada una de las comunidades, ya que este recurso finalmente está etiquetado para las obras de infraestructura dentro de las comunidades. El presidente municipal que viene de una corriente política que encabeza que primero los pobres en el municipio de Santiago Juxtlahuaca está afectando a todos esos principios que ellos anuncian o pregonan dentro de la política federal y dentro de la política municipal. Entonces, en el caso de nosotros, el día de hoy estamos aquí presentes para exigirle al gobierno del estado que se le dé seriedad al asunto y que ellos como funcionarios, como máxima autoridad aquí en el estado, le exijan al presidente municipal, haga entrega de esos recursos.